falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone, le dicen la rompecorazones. Muy buenos días, feliz fin de semana, iniciando por supuesto con las condiciones del pronóstico del tiempo. Tenemos 29 grados marcando en el centro de Monterrey, una temperatura bastante alta y elevada, lo que se está registrando a esta hora de la mañana en el centro de Monterrey. Por lo pronto tenemos el viento en completa calma, la humedad relativa, registrando un 92% y la presión atmosférica se encuentra elevada en esta hora de la mañana, 1022 milibares. Esperamos que para el día de hoy la temperatura se vaya a elevar y esté registrando una temperatura de 36 grados. Esto, pues bueno, ya acercándose y somos temperaturas más, que se asemejan un poquito más al verano. Así es que van a continuar estas temperaturas altas con ambiente prácticamente bochornoso lo que se ha estado registrando. Sin embargo, la probabilidad de precipitación bajó considerablemente. Ayer se estuvieron presentando algunos chubascos sumamente aislados. Durante la tarde fueron ahí chubasquitos muy ligeros que se estuvieron presentando. Pero ya a partir del día de hoy, a partir del fin de semana, esperamos que ya se descarte esta probabilidad y solamente nos deje algo bochornoso el ambiente y también pues algo caluroso. Por lo pronto por la noche va a registrar una temperatura de 30 grados con escasa nubosidad del cielo. En lo que resta del fin de semana vamos a tener condiciones muy parecidas, mínimas, que van a estar oscilando alrededor de los 24, 25, incluso los 26 por la mañana. Y por la tarde vamos a tener las temperaturas que van a estar muy semejantes al día de hoy. 36 para sábado y domingo y 37 para lunes y martes. Bueno, vamos a tener escasa nubosidad para lo que resta del fin de semana. Y prácticamente para el fin de semana, pues prácticamente cielos soleados, sin presencia de nubosidad, sin alguna posibilidad de lluvia latente. Así es que continuamos con temperaturas elevadas. Le vuelvo a reiterar algunos consejos que puede seguir durante este verano. Recuerde proteger su piel del sol. Recuerde también utilizar colores claros. No consumir alimentos que se puedan descomponer fácilmente. Y no exponerse a los rayos UV durante los horarios, sabemos que está mucho más fuerte, que es durante las 11 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. Así es que procure en este horario no hacer ejercicio al aire libre, no exponerse para evitar algún golpe de calor. También reiterarle que se mantenga muy bien hidratado. Y pues bueno, estas son las condiciones del promedio. Un placer saludarle esta mañana. Y continuamos con más aquí en Gente Regia, como tú. Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo. Se acostumbró a que la perdone. Le dicen la rompecorazones. Falsas ilusiones.